¿Cómo se ha sentido? Porque ha sido fuertemente criticada, ha sido muy polémica su participación, ha salido en redes sociales, en medios de comunicación. Un corte de caja, por favor, secretaria. Bueno, mira, a tu pregunta yo te puedo decir que me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa y bueno, las críticas siempre van a estar presentes y también, por qué no decirlo, las voces que también te apoyan, porque tanto críticas como también hay voces positivas. Pero yo creo que cuando uno, como dice el señor presidente y lo dice bien, cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente en esta instrucción y desde luego con toda la apertura y la transparencia no tengo manera de sentirme incómoda, al contrario, y todos tienen su libertad de expresión. Como dice el presidente, no hay censura. Pues está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad, pero está muy contento y está muy optimista. Yo de verdad admiro su optimismo permanente. Y entonces está el equipo médico lo está tratando, seguramente lo está tratando con los medicamentos adecuados, digo, no soy médica, y está muy bien. Y su salud mejorando rápidamente. Yo creo que en unos cuantitos días, ya apenas pase el periodo, podrá estar con nosotros y se incorporará, lo cual nos dará muchísimo gusto.